Piso en alquiler en Vila Sadedal es un apartamento de una sola habitación con cocina americana abierta al comedor dispone de un bonito balcón con vistas al mar y a la población como decíamos salón comedor integrado con cocina tiene un armario destinado al tema de lavadero con poner lavadora secadora en columna y tienes la caldera del agua caliente un baño con ducha con mampara todo integrado y la habitación doble con dos ventanas que da la parte de atrás del edificio para una cama de matrimonio amplia y esta parte de aquí para ubicar la zona de armarios o vestidor es una segunda planta con ascensor